Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a trabajar con simplificación de radicales que contienen fracciones antes de comenzar con el vídeo quiero comentarles que por acá les dejo algunas explicaciones sobre operaciones con radicales y lo primero que debemos de hacer es fijarnos si nuestra fracción se puede simplificar porque muchas veces tenemos que sacar una raíz cuadrada a una fracción que aún no está simplificada y me doy cuenta que 24 partido 50 se puede simplificar ambos números tienen mitad así que voy a sacar mitad a cada uno de los números y simplifico la fracción por lo tanto me queda la raíz cuadrada de la mitad de 24 es 12 la mitad de 50 es 25 la fracción 12 partido 25 ya no se puede simplificar así que la vamos a dejar como está ahora pasamos a simplificar no la fracción sino la raíz y para eso necesitamos descomponer ambos números en factores primos primero vamos a empezar con el 12 colocamos 12 y vamos a descomponerlo vemos que el 12 tiene mitad sacamos mitad y es 6 6 tiene mitad volvemos a sacar mitad entonces y la mitad de 6 es 3 por último sacamos 3 por lo que nos queda 1 sabemos que 12 es igual a 2 al cuadrado ya que se repite dos veces por 3 que solamente aparece una vez nos toca descomponer 25 voy a copiar 25 y debo descomponerlo en factores primos me doy cuenta que no tiene mitad tampoco tiene tercera pero si tiene quinta parte la quinta parte de 25 es 5 y la quinta parte de 5 es 1 por lo tanto 25 es igual a 5 y como se repite dos veces le coloco al cuadrado sabiendo esto pues vamos a sustituirlo en vez del 12 y en vez de 25 nos queda lo siguiente raíz cuadrada de 12 y en vez de 12 voy a colocar esto que es 2 al cuadrado por 3 dividido 25 pero voy a colocar 5 al cuadrado ahora debemos de 12 y en vez de 12 y en vez de 12 vamos a sustituirlo en vez de 12 y en vez de 12 vamos a sustituirlo en vez de 12 lo que hacemos para sacar esa potencia de la raíz es dividir su exponente entre el índice de la raíz sabemos que el índice de esta raíz como es una raíz cuadrada es un 2 el problema que no se coloca por lo general porque está sobreentendido que cuando no tenemos un índice es porque es una raíz cuadrada entonces me doy cuenta que esta potencia 2 al cuadrado y 5 al cuadrado tienen exponentes que exactamente son divisibles entre 2 esto me queda de la siguiente forma 2 copio la base y divido exponente entre índice de la raíz 2 dividido 2 el 5 al cuadrado también sale por lo que me queda 5 el exponente que es 2 dividido 2 dividido el índice de la raíz que es 2 y por último este 3 que aparece acá no va a salir de la raíz ya que no tiene exponente para poderlo dividir entre 2 por tanto me queda raíz cuadrada de 3 que es el único número que no pudo salir de la raíz simplificamos esta expresión 2 partido 2 es 1 y colocamos 2 a la 1 pero recordemos que el 1 como exponente por lo general no se coloca así que lo vamos a quitar luego tenemos raíz de 3 y en el denominador volvemos a operar los exponentes 2 dividido 2 1 y como habíamos dicho pues el 1 como exponente no lo vamos a colocar o si lo quieren ver de otra forma podría expresarse también así pero este arreglo pues ya es menor 2 quintos de la raíz de 3 por lo tanto la raíz cuadrada de 24 partido 50 es igual a 2 por la raíz de 3 partido 5 o 2 quintos de la raíz de 3 si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios los comentarios